Terremotos, un fenómeno de la naturaleza del que muy seguramente tú que estás viendo este video tendrás algún tipo de experiencia, tal vez suave, tal vez fuertes pero ya estás acostumbrado, e incluso tal vez hasta has perdido tu casa o algún ser querido en medio de uno devastador. Pero la verdad es que si comparamos la actividad sísmica reciente con aquella de hace no más de 300 años, pues las cosas podrían ser peor, mucho peor y seguramente se pondrán peor. Yo soy Rafael Peraza y esto es Y si un super terremoto apareciera hoy. La intención de este video es solo entretener, no deseamos el mal a nadie y simpatizamos con todas aquellas víctimas de terremotos en los pasados años. Queremos también crear conciencia sobre lo letales que pueden ser estos fenómenos naturales y de lo poco preparados que estamos para estos. Recuerden que todo lo hablado en el video viene con respaldo geológico y científico y estimaciones conservadoras, no exageraciones ni engaños sensacionalistas. Pero primero, muy brevemente, ¿qué es y cómo se forma un terremoto? Nuestro suelo, la Tierra, se encuentra en constante movimiento todo el tiempo. La corteza terrestre está conformada por 12 placas tectónicas, todas conectadas unas con otras, y debajo de esta hay una larga capa de magma. El movimiento continuo de la magma afecta directamente a nuestra corteza. A veces mueve placas en la misma dirección, pero a otras ocasiones hace que choquen entre ellas. Y aquí es cuando los terremotos ocurren. Piensen en dos reanadas de pan puestas una al lado de la otra. Si mueves una y dejas la otra quieta, pues una empuja a la otra. Pero si mueves ambas al mismo tiempo hacia el centro, alguna se romperá o se interpondrá a la otra. Al año se registran más de un millón de terremotos, así es, un millón. Pero claramente, la gran mayoría son movimientos suaves casi indetectables para nuestros sentidos. Es decir, de no más de 4 o hasta 5 puntos en la escala de Richter. Ah bueno, esa es la otra. Para medir la fuerza de estos fenómenos, la ciencia utiliza la escala de Richter. Esta determina qué tan fuerte o débil es un movimiento tectónico y pues esta le da un puntaje de 0.1 a 10, siendo 10 el más alto. Claramente, el nivel de daños causados por los terremotos no es necesariamente correspondiente a su nivel en la escala de Richter. En países acostumbrados a los movimientos tectónicos y preparados para los mismos como Japón y Chile, pues un terremoto de clase 7 no suele romper más de un par de vidrios y tumbar una foto de la pared. Pero cuando estos ocurren en zonas muy pobladas y poco acostumbradas, como por ejemplo en México o en Nepal, pues los daños y el número de víctimas, tal vez no siendo más de 7 puntos incluso, pueden llegar a ser fatales. Pero hay casos en que ni las mejores estructuras del mundo ni la mejor preparación pueden salvarte. En el 2011 Japón fue azotado por un terremoto de magnitud 9 y si se le suman sus réplicas que en cualquier terremoto fuerte son casi aseguradas, casi 20 mil personas perdieron la vida y los daños económicos llegaron a cifras cercanas a los 400 mil millones de dólares. Y aunque este no ha sido el más fuerte de nuestra historia registrada, ya que ese título le pertenece al que ocurrió en las costas de Valdivia, Chile en 1960 con una fuerza de 9.5, pues el de Japón sí ha sido uno de los más letales y costosos del mundo. Y ya sabiendo todo esto, ¿se imaginan uno que llegase a una magnitud de 10? Pues vayamos a eso. Los movimientos tectónicos más fuertes y recurrentes en el mundo entero ocurren en lo que llamamos el anillo de fuego. Este está situado en las costas del océano pacífico. Este anillo es una masiva placa tectónica que cubre la mayoría de dicho océano y que al ser tan grande está en contacto con un gran número de otras placas tectónicas. Esto haciendo que el choque entre ellas sea mucho pero mucho más común y repetitivo que en otras partes del mundo. Por eso es que la mayoría de terremotos, tsunamis y hasta erupciones volcánicas ocurren en estas zonas marcadas por el anillo de fuego. Por lo tanto, para que un terremoto de clase 10 ocurra debe ser en alguna de estas partes marcadas. Y es muy probable que sismólogos y científicos en la costa oeste de los Estados Unidos pues me hayan ahorrado la decisión del donde sería. El estado de California está atravesado por una falla tectónica mejor conocido como la falla de San Andrés. Sí, la misma que está en la película de la roca, donde esta falla y la placa del pacífico se encuentran. Pero a pesar de lo que se dice en este largometraje y aunque esta falla posee mucha actividad, esta es solo la punta del iceberg, como se dice coloquialmente. Del otro lado y subiendo un poco, nos encontramos a la placa Juan de Fuca, que de nuevo también choca con la placa del pacífico y es aquí donde el verdadero daño puede generarse. Los terremotos no suelen ser totalmente esporádicos, no los más grandes por lo menos. Entonces, pues geólogos y sismólogos han encontrado patrones en nuestro suelo que pues demuestran que así como los cometas, los grandes movimientos sísmicos de la Tierra suelen ocurrir cada cierto período de tiempo. Y al parecer, uno de los más fuertes en la historia, similar al mismo movimiento sísmico que millones de años atrás creó el Éveres y a toda la cordillera de los Himalayas, las montañas más altas del mundo, pues lleva varias décadas de retraso. ¿Y adivinan cuál será la placa que moverá primero? Así es, la de Juan de Fuca. Se estima que este terremoto llamado por la comunidad científica estadounidense como The Really Big One, el verdaderamente grande en español, estaría entre los 9.2 y 9.5 puntos en la escala de Richter, pero digamos que por alguna razón este llega a los 10 puntos, pues en este caso apenas la Tierra comience a moverse, las cosas estarían por ponerse bien feas. Durante 4 minutos la Tierra de la zona se sacudiría tan fuerte que partes de la misma serán destruidas, y muchos creerán que su mundo se está acabando. Lo peor es que el epicentro de este fenómeno no sería en tierra firme, sino en las costas del Pacífico Noroeste estadounidense, así que muchos no tendrán que sobrevivir solo al terremoto, sino que 15 minutos después aproximadamente, un tsunami de más de 1.500 kilómetros de ancho y hasta 50 metros de alto los golpeará tan fuerte que aquella edificación que soportara la fuerza del temblor sería prácticamente destruida de inmediato. El temblor sería tan fuerte que hasta en el norte de México y en el estado de Colorado lo sentirían, claramente no tan fuerte, pero sí lo suficiente como para que te des cuenta de que el suelo acaba de moverse. En solo los primeros 20 minutos después de la catástrofe, decenas de miles habrían perdido la vida, millones de estructuras serían reducidas a polvo y las respuestas médicas y de rescate serían casi inútiles. Y lo peor estaría por comenzar, pero les aseguro que este no sería el fin del mundo. Debido a la fuerte posibilidad de réplicas de hasta 8 puntos en la escala de Richter, rescates y operaciones de búsqueda y ayuda serían pues imposibles, dejando a todas esas almas atrapadas en medio de la destrucción pues por su cuenta, o por lo menos hasta que sea relativamente seguro. Para esto podrían pasar días enteros, pero ese no sería el mayor problema, ya que ese mismo tsunami que se formó por el terremoto y que destruyó el noroeste del país, ahora se dirige en todas las direcciones posibles en el océano pacífico. En una hora este llegaría a California y al sur del pacífico canadiense, destruyendo edificios, casas y un gran número de edificaciones a su paso. En dos horas, Anchorage, que es la capital de Alaska y el norte de México, serían las siguientes víctimas del tsunami. En cinco horas, Hawái sería arrasada y aunque el tsunami también habría llegado al resto de México, pues para ese entonces, debido a su trayectoria, la fuerza él mismo no sería tan fuerte, pero sí lo suficiente para acabar con un gran número de embarcaciones, puertos y hasta algunos pueblos costeros del país. A las 9 horas, Japón y Rusia recibirían las primeras fuertes olas que sirven como presagio de lo que se viene. Y a las 12 horas, luego de tener medio día para acumular fuerza, velocidad y poder, Japón e Indonesia sufrirían uno de los peores tsunamis de la historia del planeta. Y aunque en 11 horas se habría evacuado y llevado una gran parte de la población en peligro a zonas altas y seguras, muchos no tendrían la misma suerte y los daños materiales y los números de vidas perdidos serían abrumadores. Mientras todo esto ocurre, debido a la fuerza del tsunami y del continuo movimiento de las placas tectónicas, volcanes en México, Centroamérica, Alaska, Rusia, Japón, Indonesia, Ecuador, Perú y Chile, se volverían activos. Muchos hasta erupcionarían, sumando víctimas y gastos a la cuenta total. Por cierto, rápidamente queremos recordarles que si quieren estar actualizados con todo lo que está pasando en el mundo y ver no solamente lo que acontece en esta sociedad, sino las posibles soluciones, no olviden suscribirse a nuestro nuevo canal, El Baúl Actualidad, donde vamos a estar hablando justamente de todo lo que pasa en el globo y pues, así como ya lo dijimos, las posibles soluciones y su contexto histórico. Así que si quieres estar al tanto de todo esto, no olvides suscribirte a El Baúl Actualidad, link en la descripción o dándole click a la iLatina que aparece en pantalla en la esquina superior derecha. Sigamos con el video. Así como en nuestro video de y si un super huracán apareciera hoy, podemos ver que el mayor problema no siempre viene en el momento de la catástrofe, sino mucho después. Oregon, Seattle, Vancouver y muchas otras ciudades de la zona, tanto estadounidenses como canadienses, no serán más que montones de escombros para este punto. En estos dos países y en el resto de naciones afectadas, millones de personas habrían perdido sus hogares y sus negocios, muchos hasta sus familiares, convirtiéndose en desplazados y transformándose en la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Sectores económicos enteros totalmente destruidos, derrames petroleros por barcos hundidos y pozos destruidos contaminarían las aguas del Pacífico y eventualmente llegarían a un gran número de costas en el mundo, que sumando las bajas causadas por el tsunami significaría una gran pérdida para la fauna marina, eventualmente dañando a la mitad del sector pesquero mundial. Miles de muertos, viendo ejemplos de pérdidas monetarias como el huracán Katrina y el huracán Harvey, que cada uno causó un billón de dólares en pérdidas, pues fácilmente los daños económicos globales serían superiores a los 5 billones de dólares, convirtiéndose en el accidente natural más costoso y letal del mundo. El mercado de valores en Estados Unidos colapsaría, el japonés también, y la economía mundial, en general, se vería afectada, convirtiendo fácilmente a China en el actor económico principal del mundo. El planeta entero trataría de unirse para recuperarse de semejante desastre, pero esto sería algo que nos tomaría décadas para reparar. Hay muchísimas cosas de las que no hablamos en este video, pero debido a que la existencia de un super terremoto desataría tantos otros desastres naturales como volcanes, tsunamis y demás, pues la verdad si hablamos de todos estos, pues el video podría llegar a durar horas. Pero, así como ya hablamos de super huracanes en este canal y super terremotos, fácilmente podríamos ampliar toda la información de este video en uno de un super tsunami o un super volcán. Algo de lo que no hablé en este video también es la posibilidad de una erupción del super volcán de Yellowstone en el estado de Washington, el mismo de la película 2012, pero no quería mencionarlo brevemente, pues ya que este se merece su propio video. Así que si te gustan este tipo de trabajos de super catástrofes y quieres tener más conocimiento de lo que puede pasar en nuestro planeta y esta realidad que acabamos de plantear, pues házmelo saber en los comentarios. Suscríbete si no lo has hecho para estar atento de cuando saco estos videos y pues compártelo con todos tus amigos para darme cuenta de cuánta gente quiere verlos. La realización, investigación y producción de estos videos no es nada fácil, así que si quieres ayudarme a crear más contenido puedes hacerlo donando en Patreon. Patreon es una plataforma donde por un dólar en adelante al mes podrás hablar directamente conmigo, sugerirme temas, preguntarme sobre los videos y muchísimas cosas más. En resumen ayudarme a tener otra pequeña fuente de ingreso aparte de YouTube. Recuerden que ahora me dedico totalmente a esta plataforma, así que esa ayuda realmente es muy 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 agradecida. Si no puedes porque no tienes la capacidad económica no te preocupes, claro que lo entiendo. Sigue compartiendo estos videos, sigue compartiéndole el canal a más gente para que se suscriban y puedes eventualmente poder seguir creciendo como comunidad. Eso también se los agradezco muchísimo. Sin más nada que agregar, yo soy Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles. Que tengan muy buen día.